Este año, San Francisco Nayarit o San Pancho, como coloquialmente se le conoce a esta comunidad costera del municipio de Bahía de Banderas, será el sitio donde se lleven a cabo las primeras bodas colectivas del año. Por este motivo, desde el pasado fin de semana, el personal del Sistema DIF y del Registro Civil, así como el personal de eventos cívicos, trabajan intensamente para tener a punto el lugar del evento. Luego de que este tipo de eventos fueron suspendidos por causa de la pandemia por COVID-19 desde el pasado 2020, este año 2022, se retoman y ya se está manifestando la necesidad de parejas que buscan formalizar su vida común a través del matrimonio. La presidenta del Sistema DIF, Lía Castro Díaz de León, dijo que está muy emocionada de poder acercar nuevamente este servicio a la ciudadanía. Vamos a escuchar. Estamos muy emocionados de en esta administración poder acercar nuevamente este servicio a la ciudadanía para que, pues ahora sí que ponga en orden toda su situación legal, poder participar también nosotros como institución, como núcleo de la familia aquí en Bahía, pues Karan va a ser partícipe de estos maravillosos momentos. Se van a llevar a cabo el próximo viernes en punto de las 5 de la tarde en San Pancho, en el club de Playa Tierra Tropical. Tuvimos muy buena respuesta por parte de la ciudadanía, entonces en base a esto vamos a aperturar nuevas fechas, igual invitándolos a que sigan nuestras redes del DIF y de gobierno municipal. Ahí vamos a estar poniendo las bases. ¿Tiene una idea de más o menos cuántas parejas vayan a estar este viernes? Sí, es un aproximado de 50 parejas y este digo, obviamente, pues esperemos que la situación de la pandemia vaya avanzando un poquito más y podernos reunir en mayor cantidad. Sí, creo que ya había la posibilidad de que asistieran cuando menos los padres, ¿no? Sí. O los familiares más cercanos. Sí, los familiares más cercanos. Este, lamentablemente en esta ocasión únicamente vamos a contar con las parejas y con las autoridades del registro civil. Nuestra alcaldesa va a estar ahí, este, también efectuando, obviamente, la ceremonia. Ahí va a estar nuestro director y, pues, su servidora. En este sentido, la presidenta del sistema DIF dijo que están muy orgullosos de organizar este importante evento que une a las familias de Valle de Banderas, donde muchas parejas que viven en la informalidad matrimonial y sin la certeza jurídica para ambos cúchibes, ante la sociedad y las instituciones, busquen formalizarla de esta manera. Con imágenes de Ángel Martínez para CPS Noticias. Alberto García.